Estamos mostrando un poco lo que sé y lo que voy aprendiendo año a año y está bueno venir acá a mostrar lo que a la gente realmente le guste y bueno, dar un show para que la gente disfrute y vea y conozca. Recién dijeron por acá que sos el mejor del Uruguay. Eso queda totalmente a discreción y a criterio de los que me ven. Yo no me pongo mis niveles ni mis posiciones, así que eso queda a subjetividad de cada uno. ¿Qué te dedicaste a esto? ¿Te gusta desde pequeño? Sí, esto es una pasión. Yo creo que ya pasa más allá del nivel de que me guste. Sabe que viene de familia, mi padre también a mi edad o bastante antes de tener mi edad. Se empezó a armar sus propios aviones, chiquitos y a mano, cortando sus maderitas y todo. Y cuando fue más grande y tuvo poder para poder adquirir un modelo, un entrenador, lo hizo cuando yo tenía tres años y cuando yo cumplí cinco, ahí empecé a volar yo con cables. Se ponen dos radios, alumno instructor, y así es como se aprende. Y con seis años, seis y medio, ya estaba volando solo, sin cables y nada. ¿Qué tipo de aparato tenés? ¿Es un aparato grande o un avión grande? Sí, es un avión grande. Es una Nestra 330 SC, a cala del avión real. Es un 35% de escala, tiene 2,70 metros de envergadura y un motor de 120 centímetros cúbicos, bicilíndrico. Participás porque te gusta, nada más, por pasión. No es una competencia, bueno, no es que compitas con otros, lo hacés porque te gusta. Sí, tal cual. El competir en un momento me llamó la atención, digo, para estar ahí a nivel, qué sé yo, de compararme con el resto, si se puede decir de alguna manera. Pero, nada, yo que sé, prefiero divertirme yo, pasarla bien y ya. Lo hago por pasión. No, 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 no.